¿Entra el autobús? ¿El cenicero quítalo? No, eso es la rosa. Uy, esmeralda, 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 esmeralda. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se fueron con tanta prisa? Se fueron para coger sitio a los premios Forqué, que claro. Sí, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y tú por qué no te has cambiado? Ay, va, es verdad. Premios Forqué 2022. El sábado a las 10 en la 2.